¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Mario Marrabbit. Como veis ahí al fondo, ahí está el último golem que me falta, que en verdad ya lo he vencido. Pero realmente, como no tenía activa la misión, pues no se me tuvo en cuenta a la hora de vencerlo. Así que vamos a vencerlo rápidamente y a ver si nos dan las dos moneditas que nos faltan para comprar el aspecto de arma que nos falta. Y aún así yo creo que nos falta uno. Un aspecto de arma que tendré que investigar en algún momento para ver dónde lo pongo. Dónde lo encuentro, quiero decir. Porque uno está en la tienda, pero el otro yo creo que me falta. Porque me suena que me faltan dos. Y con esta misióncita, más esos dos aspectos de arma, yo creo que ya estaría. Vale, con este vamos a quitar a Luigi y vamos a poner al Rabbid. Luigi. Y ya estaría. Mira, me da igual los Spark y demás. Debería ser fácil. Allá vamos. Con este... Uy, que mala pata. Y tengo aquí otros tres. Pues nada, vamos a hacer el disparito y hasta luego. Con este... Puedo, 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 puedo... Saltar. Salto aquí. No me lo puedo creer. Ah, vale. Me deja... Al menos esto. Vamos a activar la Gorrinadora. Menos mate a los de atrás. Y ahora encima ese me lo tira fuera. Y... Qué pena. Me queda ahí un acelerón, pero nada. Vale. Pues me voy a activar esto. Un buen disparo. Se queda tiro de piedra. Me viene de locos. Vale. Vamos a activar esto. No hubiesen ido mejor Bowser. En vez de esta. Pero bueno. Por querer ir rápido. Pero bueno. Los mecha de Bowser me hubiesen venido muy bien. Turno del enemigo. Nada. Un acelerón. Y ya está. Una tira afuera. Un acelerón. Y conseguidito. Era fácil, ¿eh? Era fácil. Con esto ya tenemos los tres... Los tres golems... Muertos. Muertos. Así que debería ser suficiente. A ver. A ver. A ver. A ver qué nos dicen. Porque los otros dos estaban donde desbloqueamos uno de los bichitos estos voladores. Las meloesferas. Si no recuerdo mal. A ver. Vale. Lo hemos conseguido. ¿Y qué tenemos? Recuerdos. Me falta algún recuerdo. Tenemos el 97pes. Me faltan dos aspectos de arma, tío. Uno lo tengo en la tienda. Pero ¿y el otro? Pues... Va a ser que me falta... Va a ser que me falta la zona secreta. ¿Podré ir por aquí para ir a esto? No lo sé. Es que... Tendré que investigarlo, ¿eh? Porque no creo que tenga... No creo que tenga otra cosa pendiente de hacer. Es que también me extrañaría tanto que no hubiese... La zona esta. La verdad. La zona secreta. Tampoco he visto opción a nada. Para... Yo creo que me he recorrido todo el mapa. Yo diría que me he recorrido todo el mapa bastante a fondo. ¿Sería como por aquí? No, no, no. Quiero ir para aquí arriba. Vale. Vale. Vamos a dar marcha atrás. Lo voy a investigar un poquito, pero... No... No sé si lo encontraré. No lo encontraré. No sé ningún sitio en el que pueda ser. Porque por aquí... No puedo caerme. Eso que se ve allí... No puedo acceder. No veo una puerta de... Zona secreta. Tampoco. Allí arriba nada. No sé dónde puede estar lo que me falta. El aspecto... Es que aparte es una misión para darme una monedita. Lo que me falta es una misión. Lo que sea rollo en la zona tal. Que me dé la monedita para poder... Comprar. Básicamente. Porque los recuerdos los tengo todos. Y error mío por haber cogido el... Lo tendría ya todo. Si no me llego a... A ver. Un segundo. Vamos a ver aquello del fondo. Porque... A ver si podemos romper algo por aquí. Va a ser algo de esto, eh. Tengo que romper algo. Que no he estado viendo. En esto de aquí no creo... Que haya nada de romper. Aquí tampoco. Ahí arriba he estado. Tiene que ser algo bastante cantoso, tío. Dentro de lo que va a ser... Va a ser bastante cantoso. Bueno, voy a pausar... Un momento la grabación. Y voy a intentar... Buscarnos. Y si no, pues... Me despido. La verdad, porque es que... No... No puedo... A ver. Voy a ir a esto de aquí. Pero es que esa puerta de ahí... Tampoco creo que sea. A ver. ¿Por dónde es? Perdón. Ahí a la derecha. No. Por aquí es por donde viene del otro lado. Realmente es que... No lo sé. Voy a pausar... Y ahora... Os digo. Vale. Lo he encontrado. Justo nada más... Salir... De... De esto... He encontrado esto. Que está todo bloqueado. Que nunca he venido por aquí. Parece ser. Y tengo ahí... El recuerdito... O el aspecto de arma... Que me... Tocará... Tocará... Vamos a mover... Esto por aquí... Me abre eso de ahí... Pero claro... Y... Yo como voy hasta ahí... Vale. Esto sí. Esto sí. Pero esto no. A ver... ¿Cómo... ¿Cómo me lo monto? Vale. Ya lo pillo. Tengo que poner el puente. Básicamente. Movemos esto por aquí... Se nos desbloquea esto... Bajamos por aquí... Está aquí el sitio donde tenemos que dejar esto... Nos metemos por aquí... Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Una vez puesto esto... Bajamos por aquí... Activamos esto... Entramos... Ahí está. Vale. Perfecto. Cruzamos el puente otra vez... Vale. Todo bastante sencillo... Y vamos a lograr ya por fin... El... DLC también al 100%. Nos metemos por aquí... Venga. Tío. Le estoy dando al mando. No sé qué leches... Le pasa al mando últimamente. Activamos esto... Activamos esto... Cortamos esto... Venga. Activamos esto... Como nos sube hasta aquí... Ahora ya podemos desplegar esto... Descendemos... Lo movemos... Y ya subimos... Y conseguimos un aspecto de arma... Y una monedita. Ya tenemos dos moneditas... Puzzle de tuberías... Y vamos... Pues no, no me ha dado aspecto de arma... A ver, a ver, a ver, a ver... Y desde aquí, ¿qué vemos? Porque, claro... Si nunca he estado en esta parte de aquí... Y he descubierto esto ahora... Igual me falta... Algo más... Por aquí, por descubrir... A ver, ¿esto qué me da? Moneditas, ¿no? Nada. Por aquí no me puedo meter. A ver, a ver, a ver... Si me meto por aquí... Vale, por esta zona es que nunca me había metido. Vale. Sí, se me había metido. Y este era el de la misión citada de los oscorizadores. Vale. Progreso... Es que me falta un aspecto de arma. Aparte del que tengo en la tienda. Y no sé dónde puede estar. Un aspecto de arma... Aparte del de la tienda. Esto ya está solucionado. Esto ya lo cogí... Así que nada. Vale, no sé para qué le doy... Me voy a teletransportar a donde la tienda... De la entrada, por ejemplo. Mira, aquí hay tienda. Por aquí es que yo creo que no hay puerta secreta. De zona secreta. Si está este en este barrio de aquí. Listo de aquí. Tengo que investigar esto bien de aquí. Por aquí no creo. Si está este en esta zona de aquí. Yo creo. Vamos a teletransportarnos aquí. Y ya investigaré lo de la zona secreta. Lo haré por mi cuenta. Otra vez más. Pero bueno. Me quedo contento de que he descubierto esto. No está al 100%. Se va a quedar al 98-99%. Es una pena. Pero así va a ser. Compramos esto. ¿Veis? Aquí está. La zona de... La... Aspecto de arma que me falta. Y me deja al 100%. Ay, el regalo. Es un regalo, tío. Y entonces... ¿Eh? Así que me falta uno. A ver, entonces... A ver, entonces... Está al 100%. Y tengo todo. Perfecto. Perfecto. Conseguidito. Qué troleo, eh. Qué troleo. Vale, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido este DLC igual que me ha entretenido a mí. Ya os di mi valoración en el vídeo anterior. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.